1, 2 y 3 Bien, ahora caminando en su lado y nosotros, los novatos no 1, 2 y 3 Como que se van emocionando a medida que vamos haciendo varias veces, no se emocione Ahora novatos y nosotros solamente ¿Ustedes no? 1, 2 y 3 ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Bien, ahora 2, 1, 2 y 3 Yo espero que no se dañen No se lo olviden, ni vale eso Déjame ¿Qué? Wow